En la Fundación Universitaria Compensar estamos de aniversario y cada día nos transformamos pensando en tu bienestar, desarrollo profesional y en brindarte una educación que te permita alcanzar tus objetivos y marcar la diferencia en nuestro país. Con más de 42 años de trayectoria reafirmamos nuestro compromiso de educar a los futuros profesionales de Colombia. Somos parte del Conglomerado Empresarial de Compensar y en conjunto compartimos el propósito de ofrecer una educación a lo largo de la vida, bajo estándares de calidad que logren sentar las bases de un desarrollo sostenible. Gracias por ser parte de nuestra educación para avanzar.